Desde las montañas hasta las costas, desde las ciudades hasta los campos. Un batallón de sobre 2.000 empleados y voluntarios de 102 empresas inversionistas impactó la vida de los que reciben servicios en 93 organizaciones afiliadas a Fondos Unidos de Puerto Rico al completar 133 proyectos comunitarios. Fondos Unidos de Puerto Rico presenta Viviendo Unidos. Fondos Unidos de Puerto Rico